abrimos un negocio de voice ¿vale? muy importante, ¿eh? no tocar, ¿vale? no nos dejamos tocar sin tocar nosotros somos unos artistas y por dos horas vamos a cobrar 350 euros y por cuatro horas yo estoy poniendo los datos que ustedes me habéis dicho lo que queréis cobrar ustedes escribe la expresión analítica de la función que relaciona tiempo y precio y dibújala ¿cuánto cobraremos por tres horas? esto es una función lineal ¿vale? si yo la dibujo con dos puntos yo puedo dibujar una recta 3 y 4 y aquí pongo 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 euros entonces por dos horas cobro 350 que pilla aquí y por cuatro horas 650 que pilla aquí si yo uno estos dos puntos me doy una recta que si os fijáis corta el eje y aquí ¿vale? eso nos va a servir para luego para interpretarla entonces yo cojo y hago la ecuación de la recta la ecuación de la recta ¿cómo era? hay una cosa que se llama memorizar memorizar que no cuesta nada ¿cómo era la ecuación de la recta? ¿otra vez? ¿y sub cero igual a i igual a i sub cero más por x menos x sub cero ¿otra vez? ¿otra vez? ¿te llamas a c? no ¿cómo? ¿digo al gimnasio? hago una domina y digo ya tengo otra vez ¿otra vez? la mañana ¿otra vez? dímela esta, esta es venga, la última la última venga muy bien pues todavía no te la sabes no mañana mañana te la voy a preguntar y no me la vas a decir tú verás como no ¿vale? y la pendiente ¿cuál es la fórmula de la pendiente? ¿cómo? no partido mañana tampoco la sabréis dudaréis y eso bueno ¿cuáles son los dos puntos? bueno ¿cuál es la x ¿cuál es la y? la x es el tiempo y la y los euros entonces ya aquí tengo dos puntos por dos horas 350 por cuatro horas 650 entonces esto sería x0 y 0 un punto de la recta esto sería x1 y 1 el otro punto de la recta y lo único que tengo que hacer es primero calculo la pendiente que sería y1 650 menos y 0 350 partido x1 4 menos x0 2 y me queda 300 300 300 partido 2 igual a 150 que es 150 150 lo que cobro por hora yo cobro por hora 150 y ahora escribo la ecuación de la recta sería sería y sub 0 350 más m 150 por x menos x sub 0 que es 2 operando esto me queda 350 más 150x menos 300 y me queda 150x más 50 qué sentido tiene el 50 150 yo ya sé que es lo que cobro por hora qué sentido tiene el 50 por qué sumo un 50x porque tú imagínate que vas a un servicio y te dicen que no quieren tú no te vas a ir sin cobrar pero uno cobra desplazamiento por lo menos que luego uno cree que te haga nada yo no trabajo gratis chicas 50 euros por lo menos por el desplazamiento y por cada hora que está allí 150 muy importante sin tocar por eso cuando lo he dibujado me ha salido que corta por aquí corta en el 0.50 que es lo que cobro mínimo trabaje o no trabaje y ahora si me dicen cuánto cobraremos por 3 horas pues multiplico 150 por 3 más 50 150 por 3 cobro 500 euros yo lo dejo como idea parra tú mismo ya eso es cosa tuya yo te busco las despedidas solteras y resto de espectáculos las despedidas solteras y más